Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy The King of LCV y esto es Mafia 3 y estamos aquí, como no, con Lincoln Clay si recordáis en el capítulo anterior eliminamos a un sicario, era como un sicario que nos había dado un poquito la brasa pensábamos que iba a ser un poco tipo duro pero al final no era tanto yo pensaba que nos iba a fastidiar más, a ver aquí hay que quitar un cartel o algo, por lo que se ve, vamos a quitarlo a ver, ya que estamos por aquí cerca, ah mira, propaganda, nada de propaganda fuera, le quitamos vale, vamos a ver a Donovan, para que nos cuente sobre Frank Pagani ¿dónde estás Donovan? Cada vez estás en un sitio esta con tu furboneta, ah sí, con tu famosa furbonetita vale, venimos aquí y y y y ¿estoy aquí partiendo del culo y ahora tengo que encargarme de eso? te dije que cuidaría de ti y no mastico, cuando vuelvas a la ciudad y se calmen las cosas te compresarías si, joder, más te vas el barco va a parar en unos minutos termino con unos asuntos y cuando vuela vuelvo volando he llamado al servicio de tráfico marítimo y están en la llegada del Tanager en cualquier momento Frank es un cabrón escurridizo, así que no tengo ni idea de lo que hará cuando llegue a la ciudad pero su coche está en el Tanager y según dice le tiene un cariño especial vale nueva misión de la historia llega al Tanager vale, tenemos que ir al al barco ese y ¿dónde está? ah, está por aquí vale, vamos a coger nuestro coche vale, lo hemos dejado aquí hay que poner no sé si es un C4 o un seguidor o un... no sé, pero parece... parecía más bien explosivo vale, venga, vamos vamos al barquito a liarla parda parda al completar... vamos a darle esta parte a Burg se nos ha desbloqueado un fusil que se le acabo de coger hace un momentito que hace un poquito más de daño y demás así que... esperemos que sí que nos venga bien el fusil que hemos pescado vale, vamos bien vamos por aquí seguimos, seguimos vale a ver ahí está el barco vale hay varios y variados enemigos vale, ¿y por dónde nos podemos colar? a ver tiene que ser tiene que ser por aquí porque por ahí a ver por aquí quizás también esté abierto o no ah, no, no, no claro, es que estaba allá bueno, venga vamos a ir por esta parte vamos por este lado a ver si se puede, claro ooooh parece que eres tan pobre como irresponsable vale vale, no nos deja tenemos que ir por todo el muro ese por lo que se ve venga, nada vamos para acá vamos, vamos, vamos aquí está la entrada a ver por aquí tiene que haber malhechores varios y variados vale, por aquí no deja seguir o sea que hay que ir allí pues vamos a ir haciendo limpieza poco a poco a ver allí hay dos están lejos, no nos oye de momento a ver de momento no nos ven vale vale, están ahí un poco como ociosos ¿no? vale a ver ese está agachado cuando se agacha otra vez vale ahí la hemos leado la hemos leado un poco oh que bien dispara esto esto dispara que es una maravilla a ver dónde están hay que saltar por ahí por lo que se ve o qué a ver vamos a hacer una cosa a ver a ver toma bonito pues que vengan venga a ver muerto muerto pues es que tiene alcance esto vale 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 ahí hay uno aquí vamos a cambiar a granadas hay leches no me he enterado que estabais ahí vale vale tranquilo no tiene munición vamos 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 cúrate madre mía vale 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 madre que es la que hemos liado en poco rato vale cogemos arma money pasta 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 ¿dónde hay más? de momento no veo más habrá pero vale vamos cogiendo munición este arma es la leche vale vale hay que colarse en el barco por ahí vale subimos baja bien vamos a ponernos vida por si acaso a ver hostiles hostiles están por aquí abajo arriba vale locales al coche ahí está vale hay que hay que bajar por aquí no se puede ajá aquí está la bajada bueno el tipo reta al señor Pagani a una carrera de bólidos Frank va y acepta solo que el gilipollas se raja y no aparece ¿y ese es su coche? no ese es el coche que compró el señor Pagani tras llevarse por delante a esa escoria con el anterior ¿de verdad? sesos y neumáticos que puto desastre jajaja bueno será mejor que vuelva a entrar ¿estarás bien? ¿eh? claro ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿verdad? podría ser el motivo por el que Frank se compre otro coche jajajaja vale a ver ¿qué hacen? a ver ¿qué hacen? ¿qué coño es eso que acaba de oírse? vale después de que la líemos parda a ver si se da la vuelta el otro creo que se ha enterado se ha enterado se ha enterado vale alguien se ha enterado también sí se han enterado se han enterado vale mientras que localizan y no localizan yo pongo ahí lo mío vale huye se supone que debemos huir por donde hemos venido así que mientras que están buscándome nosotros vamos a intentar irnos venga vámonos hasta luego hasta luego hasta luego vosotros ahí haced lo que os dé la gana que yo me piro venga vamos lo hemos hecho muy bien vamos 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 ¿dónde está el coche? eso sí no sé dónde va a parcar el coche vamos hombre corre corre aquí está nuestro coche venga vámonos hemos dejado todos ahí con tres palmos de narices vamos huye huyimos huy huyimos huyimos que no se diga hemos puesto el localizador ahí al al cochecito suyo completada sí señor completada perfecto a ver ahora ¿y ahora qué? seleccionamos ahora hay que venir aquí habla con Pablo Duarte pues venga vamos a hablar con él aquí hay un chip que le vamos a coger ya que está aquí cerca aquí aquí está el chip eso es mirando por la ventana como si nada vale nosotros vamos a lo nuestro ellos a lo suyo nosotros a lo nuestro venga vamos ah bueno esperamos un momentito bueno vamos a llegar a una zona transitable y ahora vamos a llamar a a a la secretaria vale antes que nada vamos a coger aquí un botiquín ¿dónde está el botiquín? aquí vale entramos en el baño cogemos botiquín vale y vamos a llamar aquí a la secretaria lo primero y al tipo y al tipo de las armas justo a punto de quedarme sin nada voy directamente tu dinero está más seguro conmigo venga vamos a poner dinero a salvo vale ya me marcho todo lo que se ve está en venta vale y ahora vamos a coger en primer lugar blindaje una adrenalina y ahora ya vamos a coger reponer munición y explosivos tenemos granada nos falta molotov vale ya estamos surtidos vale aquí tenemos a este que le hemos dejado hemos dejado el coche que en medio y no son capaces de ir a ningún lado venga venga os dejo pasar giros 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 a ver por dónde hay que ir aquí a ver si se aclarará aquí el gps que parece que está un poco chalado gps céntrate un poquito vale parece que nos manda por esta zona a ver vamos por aquí ahí hay que aparcar aquí que pasa a ver que te ha visto a pablo que me estoy buscando pablo pablete abre aquí está vale que pasa hombre has comido pizza pizza papis vale venga te estabas esperando no si pablo duarte estás con la empresa no exactamente supone eso un problema si puedes impedir que el dinero llegue a esos cabrones comunistas de cuba entonces no trabajas con el consejo revolucionario cubano superé el desastre del 61 y acabé aquí pero todavía tengo contactos así es como me enteré de las operaciones de contrabando de frank pagani su hombre papá holland dirige el área de carga suele hacer negocios con la habana esa mierda comunista de la propiedad común es una gilipolleta tan grande que me pone malo a esos hijos de puta solo les importa el dinero desde que perdió river row marcano puso a papá a saquear almacenes joder hasta le hacen unas putas entregas aéreas en el agua no sé en qué parte aterrizan pero papá tiene a un encargado de la radio que sí que lo sabe seguro que los hombres de papá estarán encantados de ayudarme hasta luego pablo los cabrones que trabajan para papá holland conocen sus planes tendrás que ir a por ellos vale pablo oído a ver donde he dejado yo el coche aquí aquí me despisto a los dos segundos vale vamos a poner mapa contrabando tenemos esto y tenemos aquí a un mata los sicarios lo del tema de sicario no viene bien matarle casi no nos meten tanta venga vale vamos a ir a a matar a los sicarios que seguro que estamos hasta cerca y todo vámonos a darlos para el pelo seguramente estén altamente protegidos pero no no nos importa a Lincoln Clay no le importa un carajo a ver vamos a parar aquí vale ahí está anda que hay pocos enemigos por ahí sí 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 me he perdido sí 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 vale aquí hay un chip pero vamos a borrar uy aquí ya mataba a alguien ya mira que cabullos han matado ahí vale está allí la boca la próxima vez tierra la puta boca a ver a ver a ver llegaré desde aquí pues sí he llegado hasta luego Lucas vamos a cubierto no es mi hora vale prevenir ciudad no pues ha muerto ha muerto pobrecito vamos vámonos vámonos esto sí que es llegar y versar el salto hasta luego Lucas muerto muertito se ha quedado muerto para siempre vale sicario muerto pues nos quita de problemas y ahora a ver a ver vamos a a este puerto que es el contrabando desarticular las entregas aéreas pues venga vamos a aliar la parra con las entregas ha estado genial un tiro y a la mierda bueno unos cuantos tiros unas cuantas balas seguidas una detrás de otra y hemos acabado con el sicario vamos que ni se ha enterado por donde le venían los tiros nunca mejor dicho vamos venga vamos ahora a fastidiar un poquito el tema del contrabando aéreo venga madre mía como la estamos liando como la estamos liando de bien uff casi me choco por donde es va a ser por aquí va a ser por ahí porque aquí hay ahí tinglado pero esa puerta seguramente no se pueda no se puede abrir aquí hay un chip que podemos podemos poner vale vamos a poner aquí un micrófono de escucha vale hay que interrogar a ver por donde entramos a ver ¿dónde está la gente? a ver por aquí no podemos saltar por aquí tampoco nos deja colarnos a ver supuestamente por aquí vale 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 ahí hay uno que es un sentinela vale vale voy a tener adiós sentinela sentinela muerto muertito vale ahí está el amiguete que hay que interrogar están por arriba hay que subir hay que subir vale ¿quién me ha visto? ¿quién me ha visto? claro ha ido a la mierda la granada ha ido a la mierda vale aquí hay uno sí hombre toma una granada a ver te voy a interrogar un poco la red de contrabando de papá Holland quiero saberlo todo la entrega se hará en el puerto deportivo el cotarro lo mueve un hijo de puta cabreado llamado Butterbean es él ahora trabajas para mí no tiene munición disparo que leches vale cargamos cambio de arma cargamos también vale tarda un poquito en cargar a ver aquí que tenemos una escopeta no nos interesa el chaleco ante balas cogemos chalequito cogemos pasta a ver que más hay por aquí por aquí había visto yo pasta pero a ver por donde se va ajá vale hay uno aquí le he dado pero no se ha muerto vale vamos hombre asómate hijo de puta que ha echas en la mano a ver si no ahora me va a matar este vale vale hay otra cosa vale va a dejar el blendaje he hecho una pena pero bueno abre abrimos que he visto que hay dinero aquí cogemos dinero hay que bajar para destruir todo eso a ver donde están están por ahí vale por ahí viene uno ahí está vale vale va a haber que ir bajando otra vez para ir haciendo aquí el destrozo padre a ver por donde se bajaba aquí está la escalera aquí aquí vale esto se puede destruir ahí estamos ahí queda otro vale vale a ver a ver donde está aquí aquí también hay temita para destruir vale a ver a ver a palazo limpio venga que no se diga venga haciendo ahí destrozos ahí alguien ha visto un fiambre aquí que aquí sí que hay que utilizar armas vale esto se lo podemos romper tranquilamente con la ahí está con la llave ingresa vale aquí nos alejamos un poquito uno y dos vale vale vamos haciendo pupita hay un centinela ven aquí bonito no se atreve no se atreve venga ven bonito a ver ya hemos destruido todo lo destruible pues sí parece que sí ostras 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 que me ha disparado me cago en el bueno a ver yo creo que me tengo que pirar sería lo suyo me voy a pirar a ver si consigo escapar a ver a ver si consigo escapar a ver porque a ver vamos a ver el mapa ah vale dice que que venga aquí a matar a este vale a ver si si puede ser aquí hay un cadáver donde estoy por aquí hay algo más que hay que destruir si aquí está lo que hay que destruir todavía a ver si podrá bajar por algún lado por aquí también si por aquí hay a ver ahí hay alguien que está mosqueado ah mira ahí bien no se entienda a ver si podemos pegar el rechazo vale le hemos dejado frito toma para ti la granada para ti la granadita escúbrete vale ¿quiere una granada para ir abriendo boca? toma para abrir boca vale ahí queda otro ahí está asoma la cabeza toma a ver si te ha gustado eso vale esto también nos lo vamos a cargar venga dale vale nos lo hemos cargado vale allí queda allí hay temita a ver por allí ahí está parece que viene si viene fenomenal venga venga no gastamos balas vale vale aquí hay más cosas para destruir vale pues venga dale a balazos otro poquito son televisores y demás por aquí también hay venga televisores de de pantalla curva en vez de plana pantalla curva hay más por aquí aquí hay que hay más venga otro poco toma y toma vale nos hemos cargado a todos ah mira ahí tenemos nuestro coche vale aquí tenemos nuestro coche ahora vale hemos hecho gastos hemos ganado pasta vamos a y también vamos a llamarla por el armamento vamos venid venga a ver reponemos munición vamos a coger chalequito adrené tenemos explosivos granadas hemos gastado poco esta vez vale ahí está la otra que no viene ni siquiera venga vamos a sacarnos con el coche porque gracias al final no se nos va porque leches ha parado allí venga vamos 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 a ver señorita no te vayas por esto a buen retaudo voy de cabeza al banco vale me parece bien y ahora tenemos que ir a allí vale daño restante desarticula las enteras aéreas pues venga vamos que la estamos liando bien la estamos liando pero bien a mil y pico metros nos estaba haciendo una pupita que te cuento a esta gente vamos con nuestro pepinaco de coche va como 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 las balas el coche venga a ver como la podemos liar ya vamos cerquita ahí está está un pelis lejos hay que hacer un rodeo considerable vale vamos por aquí por este puentecito vale 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 venga no pasa nada es un pequeño fallo técnico de conducción venga volvemos al lío se me ha jodido un poquito el el blindaje pero nada no pasa nada nada serio eh que pasa se me ha cambiado aquí un poco la movida de la cámara como que hay que matar hay que matar a alguien ha dicho vale hombre ya sabemos que hay que matar a alguien zona hostiles y por donde ahora se va podemos meternos por aquí aquí hay agua vale por aquí seguramente no nos deje meternos por aquí tampoco por aquí no deja saltar nada vale voy a dejar el coche ahí un poco de mala manera pero pensaba que podíamos pasar vale hay que entrar por una zona en concreta seguramente vale por aquí y arriesgarme a que me cojan los federales jajaja y si habrían fumado ellos toda esta mierda vale vamos al col en un barco que hemos interceptado puedes tomar un poco antes de irte si vale gracias es un detalle a ver se va uno bien bueno eso no ha sonado hemos matado a uno hola alguien ha dicho hola cogemos aquí armamento joder macho o sea que pues nada vamos al plan B ahí tenemos a uno que no quiere salir a ver vamos por aquí hay que estar disparando a Tuttiplen yo creo que es el pez gordo este vale no pasa nada no pasa nada vamos a tirarle aquí una granadita vale le hemos hecho salir por lo menos ha muerto allí está muerto asómate asómate otro poco vale muerto muerto cogemos munición ahí hay dos aquí vale toma un poco de granada a ver a ver qué te parece míralos ahí vale vale otro muerto y ahí está el principal ah no hay otro por ahí hay otro por ahí mírale uy todos los que vienen vale no está muerto ahora sí se ha muerto cargamos es un francotirador el tipo vale muerto a ver vamos por aquí tú 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 están ahí por lo que se ve ¿no? lanza la maldita granada supongo que lo habré más asustado mucho vale entonces ¿dónde queréis buscar? este cabrón me ocupo yo primero vale ven 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 vale uno menos vale cargamos muerto vale muerto está por favor me voy al suelo yo no se puede tú le disparas un gilipollas que muy pronto estará muerto a sus botes vale piensa rápido cabrón maldita se ha alargado da una vuelta y mira si está por ahí entonces ¿dónde queréis buscar? otro cuarto otro muerto vamos a ir quitándolos de en medio echamos un vistazo a esa zona venga sí echamos un vistazo te han cargado a uno de los nuestros aquí hay un cadáver vale otro menos vale y el tema está ahora en vamos a destruir vale se la ha dado de de chulito y mira por donde lo que ha hecho por ir de chulito vale un cargamento a la mierda a ver por aquí mira que pedazo de cocodrilo ahí hay otro vale otro destruido pues ¿para qué nos vamos a quedar aquí si ya hemos hecho bastante destrozo así que nos vamos nos vamos a ver si sabemos cómo irnos si vale vamos a coger el dinerí de este guardamos el el arma vale y nos vamos por donde hemos venido nos vamos por aquí no sé no sé dónde está el coche vamos a coger este por ejemplo luego si lo encontramos por el camino pues no lo llevamos alas tirando millas vale pues ya hemos destrozado un poquito el temita ahí está nuestro coche vale venga vamos a coger ahora nuestro coche vale aquí lo tenemos perfecto y cómo va la cosa entonces estamos ya terminando vale creo que todavía nos queda un poquito de uy qué poco nos queda ya para hacer gastos vamos para moverla aquí vale no pasa nada eso ya lo vamos a ir dejando vale vale que allí todavía queda acabo de ver que queda queda todavía hay algo algo que destruir que no lo hemos pasado no me digas a ver vamos a matar a estos figurillas y parecía que había todavía cargamento por ahí por el a ver ¿dónde está? mira ahí está ahí hay un enemigo y aparecía en el mapa que había todavía de estos cargamentos ahí está ahí está a ver a ver y así conseguiremos todo el a ver nos falta todavía un hacer más vale ese era el que nos quedaba nada nos queda todavía terminar vale pues ya para ya sabemos hay que hacer otro ir a otra zona de estas de contrabando y destruir más más cosillas pero bueno eso lo vamos a dejar ya para el capítulo siguiente haremos lo de esta misióncita de contrabando y seguramente haya que ir ya por el pez gordo así que la vamos a ir dejando dejando aquí venga vamos a dejar el dinero venga guardamos el dinerito vale y aquí lo aquí está aquí lo dejamos al lado de nuestro cochecito pues nada espero que os haya gustado el capítulo de hoy ha sido un placer compartirlo con vosotros y que hayáis estado pues eso entretenido un ratillo con con esta historia de Lincoln Clay y la venganza personal que tiene y sin más muchas gracias por todo un saludo y hasta la próxima campeones que hayáis Gracias.